Bueno, pues estamos ya en esta segunda jornada de recorrido. Me encuentro en la comunidad de Expujil, en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche. Ayer comenzamos un recorrido por toda esta zona, en la que el centro más importante de esta zona, que es en donde me encuentro ahora, es la Reserva Natural de la Piosfera de Calakmul. Y es la zona, esta por donde, una de las zonas por donde va a atravesar en el estado de Campeche el Tren Maya. Creo importante señalar que la razón de estar haciendo este recorrido, además de ser un ejercicio de comunicación interesante, por lo menos para un servidor, no es de ninguna manera manifestar o, digamos, fijar una postura a favor o en contra de la obra del Tren Maya. No por lo menos en mi caso. Yo debo decir, y además está publicado, es pública mi posición, a favor de la obra del Tren Maya. Es decir, yo creo, personalmente, que toda esta zona le vendría muy bien una obra de infraestructura, un proyecto de infraestructura, digámoslo así, que detone el turismo y que detone el desarrollo económico en una zona en que está, pues, históricamente desde hace mucho tiempo, deprimida. Esta zona, por ejemplo, tiene la ventaja de ser una gran riqueza natural. Hay, por ejemplo, maderas preciosas, hay, pues, mucha fauna y desafortunadamente lo que ha sucedido es que mucho de esto ha dado pie al clandestinaje, al tráfico de maderas preciosas, al tráfico del chicle, al tráfico de las especies animales, etc. Entonces, esto para la economía de la zona ha sido un problema. Y el que haya proyectos que detonen, además del turismo que ya por la zona arqueológica y por el paso hacia Bacalar es importante, me parece muy bueno. El asunto y el tema me parece que hoy tendríamos que estarnos preguntando es que cualquier proyecto que se haga tendría que estar debidamente cuidado, debidamente transparentado, lo mejor posible documentado y no decir cosas o no plantear cosas que después vayan a tener que ser diferentes. El tema de la conservación ambiental en la zona es muy importante. Eso sí me parece que hay que señalarlo y por eso estamos en esta parte. Vamos a recorrer otras zonas, pero vamos a particularmente hacer énfasis. Hoy vamos a ir a la zona de Calakmul. En el transcurso voy a ir haciendo algunos videos para ir mostrando un poco de lo que es la selva hacia adentro, para tener una idea de dónde estamos parados. Ya verán ustedes qué maravilla, qué zona tan increíble. Pero bueno, simplemente quería fijar esa postura. Para quienes están pensando que vengo acá a echarle tierra al proyecto del Tren Maya, no es así. Si piensan algunos que vengo acá para echarle porros al Tren Maya, tampoco. No es mi trabajo, no es mi función. Eso lo tiene que... La obra la tiene que defender y fundamentar el gobierno. Los ambientalistas ya fijaron su postura. No están de acuerdo con que vaya una obra a atravesar una zona de reserva natural protegida. Ayer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una organización que ya está perfectamente identificada, se ha manifestado otra vez contra el tema de la consulta. Les comentaba, al finales de la semana pasada, la ONU criticó, digamos, la consulta, la forma en la que se hizo la consulta. Vamos a tratar de hablar con la gente. Si la gente quiere hablar y opinar sobre qué piensan del Tren Maya, si están enterados, si saben algo, si están a favor o están en contra, igual, y obtenemos comentarios, lo vamos a transmitir. Entonces, bueno, pues hoy arrancamos esta sesión con esta aclaración y más adelante seguimos publicando más videos.